hola muy buenos días hoy es sábado y voy a ir al indoor con mi hermana lindo con mi hermana está trabajando con mi sobrino ahorita en el indoor y tiene un torno mento tournament no sé cómo digan en inglés y español si lo dije bien y como ya saben estoy haciendo face mask para vender cubrebocas para vender so es reversible de dos caras en negro la puede usar un negro por un lado blanco por el otro lado y como hice todas estas extras extras voy a vender siempre mi hermana se las lleva pero la tiene que grabar so vamos a ver el trabajo de mi hermana a ver qué es lo que hace realmente si está trabajando o me echó la mentira que iba a trabajar síganme quito de mi sábado que ya tengo libre que ya tengo libre todo el sábado pasado me quedé aquí haciendo unos cubrebocas y ya en la tarde tuve libre hicimos fiesta no creo no hicimos fiesta bueno no estamos haciendo fiestas son reuniones familiares el sábado no tuvimos nada ni el domingo el domingo me llevé a mis hermanas y mis sobrinas a comer una torta vámonos al indoor y a ver qué es lo que hace mi hermana bien acá cuando según ella trabaja y me bajaba para ver dónde estaba el tanque de gas llegué aquí al indoor entonces me cubrebocas y no sabe que qué es lo que viene vamos a ver su reacción que está haciendo si está trabajando o no y aquí está su sombrela viene bien preparada sí que trabaja muy bien es poco más tarde fui al indoor pero no vendí nada de cubrebocas porque me dio vergüenza ofrecerlas soy bien vergonzosa así me duenden verdad mis productos ahorita voy a mejor a lavar mi carro pasó otra vez de regreso fui a mi casa porque ya me la del baño del correo que te alcanzó no sé creer no era el correo que te alcanzó nomás era que tenía que ir al baño y ya dije pues voy otra vez de regreso al indoor porque todavía no se acaba el tornamento pero no mire a mi hermana me fui a echar gas y vengo a lavar mi carro aquí el tom mi car wash tengo tiempo que no nos lavo y yo nunca lavo ese carro es la primera vez que le va a dar la lavadita el carro nos vemos hoy en el proceso de la lavandera con esto un white está bien es la primera vez que vengo no ¿ya hay tengo miedo? siento que se atona y que te hace se atora ¡Ay Dios mío! Pero es que mi carro necesitaba una lavadera. ¿Lavadera? Una lavada. Tenía años que no lavan. ¡Ay Dios! ¿Qué bacterias? ¡Ay Dios! ¡Ay Dios mío! 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 Sí sudé la gota gorda. Fui en el lavado, tenía tiempo que no lo lavaba. Está bien caliente. Me puse el material y ya me voy. Vamos y hacemos ese video de que todas las personas lo hacen. Que dejemos de que la persona enfrente de mi ordene lo que yo quiera comer. ¿Qué tal? ¿Hacemos eso un día? Como decía Bianca que lo hagamos yo y yo un día. Ya es un poco más tarde. Se me olvidó llevarlo de shopping. Fijimos de shopping, mi hermana me invitó. Mi hermana no está ahí ¿verdad? Fijimos de shopping y ahorita paramos aquí a agarrar unas aguas frescas. La verdad que ando súper fastidiada. Súper... La luz del sol no me deja. No... ¿Cómo les diré? No sé. No tengo ganas de hacer nada. A lo mejor porque como están las cosas pues... Aún tenemos que tener precauciones. No salí tanto. No salí tanto. Miren a dónde voy a pasar. Claro. Yo creí que tener precauciones del shopping. De mandar de compras tanto en la calle. Pero de verdad como que se siente muy aburrido. Muy desestresante. No tiene nada que hacer. ¡Gracias a Dios! 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 ¡Gracias! ¡Gracias a Dios! 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 ya llegué a mi casa como pueden ver este es mi recámara todo patas para arriba y a marshall's el día de ayer con mi hermana me aloque y me fui y me compré este vestido me encantó me encantó me encantó hermosísimo esta es la parte de enfrente un muy car me encantó me encantó y esto barato 12 dólares súper económico más el regalo de mis cuñadas compañías del día de mañana esta luz hermosa me encantó también en braz en 8 dólares unos pantalones para hacer ejercicio en braz en 10 dólares abino abeno abino body wash abino bueno quién sabe pero compré un body wash porque tengo la piel bien reseca y dice que es para dry skin por la piel yo nunca iba a comprar mucho más porque no me gusta la ropa pero me compré este outfit hermoso oh my god me encantó el pantalón me encantó la bruta lo sé para el míster el día de hoy yo no iba allí porque la ropa como que no me gusta como que no es mi tipo de ropa y todo eso pero estando ahí se mejoran los ojos en toda la ropa y después estaba fastidiado mi hermana y no me gusta mucho venir a shopping porque se me van los ojos en todo y pues yo sé que no tengo tanto dinero para gastar no es porque no quiera gastar solo más y vamos por esto mi hermana no más voy a comprar este para el pelo para cuando me lo hago laseado este labial que dice que es para todo el día fuerza se llama fuerza creo en 5 dólares baratísimo y si mi hermana cuando quieras algo de make up ven primero aquí y luego abulta los lugares de make up porque aquí hay cosas buenas de make up de maquillaje ok a mí yo no sé mucho de paletas de maquillaje porque casi no me sé pinta pero compré estos paletas estos eyeshadows de esos de las para los ojos esta paleta de colores para los ojos y esta crema para mi pelo como lo tengo bien rizado a ver si me ayuda así que te ayuda con el frizz del pelo y te los deja muy muy bonitos los curlos también compré esto para para mi cara bloqueador del sol porque tengo bien bien mal tratada mi cara y mi piel donde yo no me la he cuidado la verdad no tengo cuidado de mi piel bueno chicos y chicas del coro es todo por el día de hoy por este vídeo muchas gracias por acompañarme el día de hoy y el día de ayer espero les guste a mí que me encanta hacer videos hoy estoy un poco shy en videos aquí por youtube pero vayan a ver mi página de la reseña de mantequilla en facebook o hablo de más de verdad que les mando muchos saludos a toda la gente de mi hermosa mantequilla que me sigue y a los demás a la gente de todo méxico que me sigue en mi página de la reseña de mantequilla de facebook y también a todos les invito a que se suscriban a mi canal que le compartan con sus familiares y amistades muchas gracias espero y también me comenten abajo este lo que quieran que les traiga mis videos ya que soy un poco nueva en todo esto no sé mucho de cómo editar los videos bien también acepto tips y consejitos muchas gracias